Tras más de 25 años de estar olvidados en Lima Este, los pobladores de la Ramiro Priale en Santa Clara exigen la pronta ejecución de agua y desagüe en dicha zona, la cual beneficiaría a 50.000 pobladores. Mire, resulta que hemos cumplido todas las etapas, tenemos perfil reforzado, estudio definitivo y ahora queremos que ya CEDAPAL licite, pero ¿qué pasa? Están revisando de nuevo los documentos, de esta manera están empantanando o están aletargando nuestros proyectos de agua y desagüe. Entonces ya desde junio hay un paso lento o tortuga del CEDAPAL, que no es consciente, no son sensibles ante esta necesidad de nuestro pueblo. Los silos en esta población ya han colapsado, prueba de ello son los riachuelos que se han formado, los cuales son focos infecciosos de enfermedades. Los silos, ahí tengo dos, voy por el tercer silo, están completamente colapsados. ¿Ese es el silo? Este es el silo, pongo protección, vienen los carros, los chocan, los destrozan, un día ya se me fue un carro ahí, un camión, se estrelló otro. Tenemos silo nomás y tenemos miedo que se pueden caer nuestros niños también al silo. La salud nos afecta, demasiado mosca que viene, botan todos también desperdicios, así botamos ahí, no hay a dónde botar. Y un olor que viene y afecta a nuestros niños. Necesitamos con urgencia agua y desagüe. Asimismo el agua que compran de cisternas tienen el alto riesgo de estar contaminadas debido al traspaso de este líquido elemento entre los recipientes. Pedimos todo en general a la cooperativa Ramiro Prialés el agua y desagüe, pues con urgencia, que no llega hacia 25 años, ¿hasta cuándo? El invierno debe de venir, porque esto de aquí es un riachuelo, no parece calle sin un riachuelo. ¿Por qué? Porque no tenemos dónde botar el agua y tenemos que botar a la calle. Es más, lavamos ropa, tenemos que guardar el agua, que lavamos la ropa, enjuagamos y todo eso tenemos que guardar para la semana, ir botando de poquito en poquito. Quiero resaltar que el esquema Nicolás de Piérola, proyecto de agua y desagüe que beneficiaría a la zona sur de Santa Clara, está en manos de Cedapal hace más de ocho años.